¡Hola mi Oliver! ¡Échale bonito con mi mariachi! Lo siento pero ya no puedes irte No supe desde el día en que te vi El tiempo nunca será suficiente Para quererte y estar junto a ti Con tu amor no hay dolor Tu llegada dijo a la tristeza adiós Y no te irás, te quedarás junto a mi Mis sueños sólo así podré cumplir Te cuidaré Y me querrás Lo tengo todo si a mi lado estás Ay 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 chiquitita No te alejes de mi Quédate a mi lado Y yo, yo te haré feliz ¡Claro que sí mi Oliver! ¡Jajay! Échale mi mariachi ¡Oh yeah! Yo tengo el sueño de siempre quererte Tener tus brazos y hacerte feliz Si estás conmigo será suficiente Por eso es que no te puedes ir Con tu amor Con tu amor no hay dolor Tu llegada dijo a la tristeza adiós Y no te irás Y no te irás Te quedarás junto a mi Mi sueño sólo así podré cumplir Te cuidaré Te cuidaré Y me querrás No tengo todo si a mi lado estás Ay 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 Y tenia que ser Ja Pues quien mas El mariachi Moya El conocerte a ti Que pronto cambió El estilo de vida que siempre había llevado yo Es que era imposible, casi imaginable Que con tan poco tiempo ahora seas inolvidable Inolvidable por tu forma de ser Con ese no se que que me hace enloquecer Tus besos, tus caricias provocan el placer Y si este es un sueño no me despertare Inolvidable seras para mi Viste luz a mi vida con tu sonreír Tu cambiaste mi mundo cuando te conocí La vida sin ti no la quiero vivir Inolvidable Ay, 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 chiquitita No te alejes de mí Y échale mi molla Inolvidable tu forma de ser Con ese no se que que me hace enloquecer Tus besos, tus caricias provocan el placer Y si este es un sueño no me despertare Inolvidable Seras para mi Viste luz a mi vida con tu sonreír Tu cambiaste mi mundo cuando te conocí Y la vida sin ti no la quiero vivir Inolvidable 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 Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Me voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madre ese amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida De caprichos A veces negra A veces color rosa Así es la vida La carandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Y échale mi compa cursi Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué importa? Que tú vivas como un carnaval Que tarde o temprano va a acabar ¿Qué importa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Y así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Y así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida A carandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Y así es la vida Y tenía que ser Pues ¿Quién más? El mariachi ¡Moya! Échale Hilde ¡Consentimiento! Se acabó así no más Dijiste adiós Sin ver atrás Todas las cosas que tenías Esta ilusión que compartías No me diste una razón Fue simplemente un se acabó Una sonrisa disfrazada Me destrozaba el corazón No seré esta vez Es tu tonto amor Y te juro desde hoy Te olvidaré Aunque muera en el intento Si fracaso me tropiezo No me importará el dolor Reprocharé Los lugares Los momentos Hasta no sentirme preso Del recuerdo de tu amor Te olvidaré Eres Música 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 No seré esta vez Tu tonto amor Y te juro desde hoy Te olvidaré Aunque muera en el intento Si fracaso me tropiezo No me importará el dolor Reprocharé los lugares, los momentos Hasta no sentirme preso Del recuerdo de tu amor Te olvidaré Y tenía que ser ¿Pues quién más? ¡El mariachi moya! ¡Claro que sí, mi Oliver! ¡Alba! Como te extraño Sin tu amor todo es difícil Sin tus besos mis labios se mueren Sin ti Te escucho en el silencio Te escucho en el silencio y el viento Me trae tu perfume Te amo, te siento Te duermes en mis brazos Y el tiempo se hizo mi amigo En unos cuantos días Tu es tu esencia Tu esencia y tu mundo Estarán aquí Ni conmigo Ay, 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 chiquitita No te dejes de mí ¡Claro que sí, Oliver! ¡Échale mi mariachi! ¡Muyá! Como te extraño Sin tu sonrisa todo es mío Sin tus ojos mis sueños se mueren Sin ti Yo no soy nada Te amo, te siento Te escucho en el silencio y el viento Me trae tu perfume Te amo, te siento Te duermes en mis brazos Y el tiempo se hizo mi amigo En unos cuantos días Tu esencia y tu mundo Estarán aquí conmigo ¿Qué tenía que ser? ¿Pues quién más? El mariachi ¡Moya! ¡Seguro que sí, mi Oliver! Ahí te vas, chiquitita Quisiera ocultar Que ya no aguanto más Que sin tus besos La vida se me va Será más fácil recordar Acordar Que tú, eres mi amor Solo mía, solo tú Quisiera decirte que te extraño más Que te necesitas Para respirar Para respirar Para respirar Que cada día te amo más Que tú, eres mi amor Falta como el viento Para respirar Para respirar Tierra, mi tierra, mi agua Mi agua, mi fuego Mi fuego y mi viento Mi quinto elemento Ay, 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 chiquitita Ay, 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 chiquitita No te dejes de mí Sabes que tú, eres mi vida Eres mi cielo Que me haces falta Como el viento Para respirar Quiero ser yo Quiero ser yo Quinta caricia Todo el tiempo Rosar mis labios Con tu cuerpo Y amarte más Eres mi cielo Mi quinto elemento La causa de todo Lo que siento Eres mi mundo Mi sitio perfecto Mi tierra, mi agua Mi fuego y mi viento Mi quinto elemento Y tenía que ser ¿Pos quién más? El mariachi Buya ¡Ajá, ajá! Échale irme Con sentimiento Antes De que te vaya Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Perdóname Perdóname Si te fastidio Pero es que es Pero es que es Mi sentir Tal vez No encuentro La forma De lo que Quiero decir Quisiera Quisiera Pedirte un beso Que borre Los del ayer Mas no Te quito Te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Pero acabó Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Antes De que te vayas 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 Y tenía que ser Pues quién más El mariachi Moya Seguro que sí Oliver Cántale Te vayas Te vayas Te vayas Te vayas Lentamente 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 Voy buscándote Entre el silencio Lentamente Voy amándote Entre la oscuridad Y me da miedo Pensar Que a mi lado Tú no estarás Y que pronto Partirás De mi vida No me dejes Te lo pido Por favor No te vayas Que dañas Mi corazón Mi amor Si me dejas Pensaré Siempre en ti Si te quedas Yo te juro Soy feliz Y como un loco Iré a buscarte Pidiéndole a Dios Me ayuda a encontrarte Y como un loco Por encontrarte Te haría mi vida Por volver a besarte A ti Ay, 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 chiquitita No te dejes de mí No me dejes Te lo pido Te lo pido Por favor No te vayas Que dañas Mi corazón Mi amor Si me dejas Pensaré Siempre en ti Si te quedas Yo te juro Yo te juro Soy feliz Y como un loco Iré a buscarte Pidiéndole a Dios Me ayuda a encontrarte Y como un loco Por encontrarte Daría mi vida Por volver a besarte A ti A ti Écheme mi mariachi ¡Oh, yeah! ¡Cántele, Cáine! Olvídame Si ya no me quieres Olvídame No dañes mi corazón Ya te enfadé, me ves, me rechazas Pa' qué seguir fingiendo, ya no hay amor Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazarte y desaparecer Inventas pleitos para marcharte Sigo rogándote y más te creces Olvídame, ignórame, acepto reclamos De amor si algún día te echo falta Cambié mis modales para que me amaras Falló la estrategia, de mí te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas, riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Y tenía que ser el mariachi, ¡buya! ¡Papá! Olvídame, ignórame, acepto reclamos De amor si algún día te echo falta Cambié mis modales para que me amaras Fue yo la estrategia, de mí te burlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Me marcho, perdí la batalla No quiero que sigas, riéndote en mi cara Llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Tenía que ser el mariachi ¡Muña! ¡Echele mi Oliver! ¡Ay, te vas chiquitita! No te alejes de mí Te quiero mirar Para robarte un beso Te quiero abrazar Ansío tu calor Te quiero mirar Es lo que más deseo Te quiero atrapar Y darte mi amor Ya no puedo más Estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más Ya no puedo más Cada que te vas en un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad Y es que la verdad Te necesito hasta para respirar Eso que me das Eso que me das Haces que solo quiera a tu lado estar Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por tu amor Por tu amor Que me haces subir Al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Ay, 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 chiquitita No te alejes de mí Y échale María, chimoya Jeje Seguro que sí, mi Oliver Me estoy volviendo loco Por tu amor, me estoy volviendo loco Por tu amor, que me hace subir al cielo Y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco, por tu amor Me estoy volviendo loco, por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Me estoy volviendo loco, por tu amor Me estoy volviendo loco, por tu amor Que me hace subir al cielo Y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco, por tu amor Me estoy volviendo loco, por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Un sueño